Buenas, buenas. Hoy les traigo un chismecito plus. Me meto en la cama o chismecito desde mi habitación. Chismecito ya hacía rato que no hacía uno y les tenía que contar en qué andaba y por qué ando tan desaparecida aparte. Así que sí, estoy en mi habitación como pueden ver. Y bueno, vamos a hablar un poquito hoy de lo que estuvo pasando en el mes de mayo, en realidad. Y me estuvieron preguntando bastante. Yo estuve contestando cuando podía, la verdad, porque estuve bastante mal. Estuve internada un par de veces. Así que sí, estuve subiendo fotitos igual o Insta Stories. Si no me siguen, se los dejo por acá, al Instagram. Es samysamslife. Vayan a seguirme porque ahí cuando no estoy subiendo videos a YouTube es porque algo pasa. Y siempre me comunico con ustedes por ahí, por Instagram. Les estuve contestando los mensajes privados o mensajitos que me dejaban en las fotos o en el Insta Stories. Así que sí, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar cuando vuelvo, cuando volvemos, de visitar a mi familia en febrero. Yo ando un poquito, algunos días, como triste. Porque sí, si bien los extrañé durante estos tres años siempre, fue como volver a verlos y estar con ellos todos los días. Y de pronto volver. No sé, a los días me pegó como bastante fuerte de extrañarlos más. Así que empecé a estar un poquito como bajoneada, tristona. En abril, creo que fue después de Pascuas. Pascuas fue la segunda semana de abril, creo. El 11, el 12 de abril. Para todo esto, marzo andaba así como con altos y bajos. En abril para Pascuas, me empecé a sentir mal. No solo anímicamente, sino físicamente bastante mal. Empecé a tener lo que yo después describí como ataques de pánico. Que hacía años, añares, que no tenía. Pero no, no fueron ataques de pánico. Fueron como más... Muchísima ansiedad, muchísima. Y sí tenía ataques de llanto, pero no eran de pánico para nada. Después me pude dar cuenta que no. Y me empezó, el cuerpo me empezó a responder mal. Empecé a sentir mucho dolor en la boca de estómago. El estómago sí me inflamaba mucho. Yo estuve así unas, dos semanas. Que pensé, ok, esto es porque me estoy sintiendo muy mal anímicamente. No es nada físico porque yo dije, el estómago no puede ser. No estoy comiendo nada raro. De hecho, estaba desde marzo empezamos la dieta ketogénica con SAC. Porque estaba muy excedida de peso. Todavía estoy unos kilitos arriba, pero ya estoy volviendo al peso que tenía antes de que nacieran las nenas. Yo llegué a pesar en el último embarazo. Yo les dije, soy cortita, soy petisita. Mido menos de un metro sesenta, unos cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. Y llegué a pesar ochenta y dos kilos con el último embarazo. Cuando empecé la dieta estaba en setenta y cinco. Y ahora después de la dieta y las cirugías que tuve y las intervenciones, mi peso actual es sesenta. Tendría que bajar unos tres kilitos como para estar más cómoda, sentirme mejor. No me obsesiono mucho. No soy de estas personas que se obsesionan mucho con el tema del peso del cuerpo. Pero sí me empezó a pasar cuando después de los embarazos que no me entraba la ropa y no me sentía cómoda con este nuevo cuerpo de mamá. Porque ahora, incluso habiendo bajado de peso, el cuerpo cambia. Tengo las caderas mucho más anchas. Y ahí hay un pajarito en mi ventana, aparentemente. No sé, cambia el cuerpo. Entonces, sí no me estaba sintiendo cómoda para nada. Por eso el tema de empezar la dieta, empecé la dieta. Y bueno, para estar más tranquila en que, ok, hoy quiero comer pizza en la cena y comerme un postre. Y no estar pensando, uy, voy a aumentar un montón o voy a subir estos kilitos y ya voy a estar con mucho más sobrepeso. Entonces, me gustaría bajar 2-3 kilitos más. Estaría bueno. Y porque además mi estatura no es la gran cosa. Así que sería mejor un par de kilitos menos. Pero bueno, X. La cosa es que con todo este tema del estómago y de la hinchazón. Yo dije, no puede ser nada. Porque de hecho estamos en una dieta la ketogénica. Y yo venía por un mes casi medio. Perfecto. Bajando de peso. Y eran carnes y ensaladas. Básicamente lo que comía. Después quesos. No se puede comer. Es una dieta muy baja en carbohidratos. Se puede consumir creo que algo de... No quiero mentir. Creo que es menos de 20 gramos al día de carbohidratos. O nada. Yo trataba de consumir nada. Pero de vez en cuando alguito comía que por ahí tenía un par de carbohidratos. Pero yo venía bien. Perfecta. Nunca una descompostura. Nunca nada que me haya caído mal. Y empecé así de pronto de la nada. Me estalló. Empecé con todos estos temas de estos ataques. Que no... Me sentía mal. Muy, muy mal. Estaba... Me emociono todavía un poquito porque... Como saben. Creo que ya lo dije. En el último... Chismecito. Plus. Que Zack... Estuvo trabajando. Creo que lo dije en un blog. No me acuerdo. Zack nunca paró de trabajar. Él contaba como personal esencial. No de la salud. Sino de lo que hace de reparaciones. Así que... El trabajo de él nunca se cortó. Nunca... Él nunca estuvo en cuarentena. Él sigue trabajando normal. De lunes a viernes. A veces incluso hasta los fines de semana. Y yo... Obviamente estaba con las nenas. Era... Un poquito de todo. Era el estrés de la cuarentena. Era el estrés de que... Acá la gente se empezó a volver loca. Y empezó... A llevarse todo a los supermercados. Era el estrés de... De que Zack por ahí se imaginaba situaciones extremas. Y venía y me las decía. Y eso me generaba más ansiedad. Yo... He tenido... Me han diagnosticado con ansiedad. Pero los últimos años estuve muy bien. Sí, soy una persona que se pone ansiosa fácilmente. Pero no he tenido ningún ataque en años. Y se me juntó todo. Se me juntó la cuarentena. Se me juntó extrañar a mi familia. Se me juntó... Con todo esto de la cuarentena. Al empezar a ver que la gente reaccionaba mal. El que yo estaba desde noviembre. Finales de noviembre, creo. Diciembre. Encerradas acá con las nenas. Porque los inviernos acá en Chicago son... Son muy fuertes. Son muy fríos. 10 grados bajo cero. 20 bajo cero. Ha llegado algunos años a ser 30 bajo cero. Entonces... El año pasado nació Ogi. Indy todavía es chiquita. Y no... Obviamente no las iba a sacar con esos fríos. Entonces... Por ahí... Con suerte salíamos algún fin de semana al súper. Con Zach. Pero si no era... De lunes a lunes estar encerradas adentro. Y ya veníamos con esta cuarentena desde hace meses. La única salida fue ir en febrero a visitar a mi familia por dos semanas. Entonces se me juntó... Creo yo un poquito de todo. Y exploté psíquicamente. Exploté. Me sentí... Explotada. Y me hacía mal estar con las nenas todo el día. Y que amarraran estos ataques de ansiedad. Y ponerme a llorar de la nada. Y era un ataque de llanto. Se me caían un poquito las lágrimas. Sino que era... Era tremendo. Me ponía a llorar y por ahí... Gritaba. Y tenía que correr al baño y dejar a las nenas. Porque no quería hacerlo delante de ellas. Y eso también me hacía mal. Perdón. Entonces... Sí. De pronto empecé después que empezaron estos ataques. Estuve como una semana. Una semana y media. Quizás dos. Empezó todo el tema del estómago. De estar totalmente inflamada. Después que me empieza a faltar el aire. Y yo... La primera semana que estuve así dije... No. Es mi cabeza. Es mi cabeza que me está provocando todo esto. No puede ser el estómago. Para nada. La segunda semana... Hablando con amigas. Ellos me dijeron... No estarás... No. No tendrás... Porque una de mis amigas tuvo exactamente los mismos síntomas. Físicamente. No emocionalmente. Y ella tuvo un embarazo ectópico. Entonces me dijo... Sam. Anda al ginecólogo. Anda a tu obstetra. Y fíjate si no es eso. Porque también... Que yo le eché la culpa también a todo lo emocional. Se me había retrasado mi ciclo. No estaba menstruando. Entonces yo dije... Ok. Tengo que ir porque sí. Es algo serio. Puede ser algo serio. Yo lo estoy tomando como que es emocional. Y quizás no. Ya repercute en el cuerpo. Entonces tengo que ir al médico. Con todo esto... El tema de la cuarentena. Por suerte mi obstetra. Porque las obstetras nunca paran. Los embarazos siguen. No paran con la cuarentena. Así que él seguía trabajando. Me atiende. Yo voy un... Yo saco... Turno... Un... Lunes. Llamo. Porque el fin de semana hablo con mi amiga. Y me dice... Anda. Entonces el lunes llamo a primera hora. Y me dan un turno. Ese día no tenían. Y me dan para el siguiente día. Perfecto. Yo les explico lo que pasa. Entonces me lo dan como rapidito. El martes voy a la obstetra. Me hacen... Me miran. Nada. Perfecto. No tenía ninguna clase de embarazo. Me dicen... Vamos a mandar al laboratorio una muestra de orina. Entonces les dejo la muestra de orina. Y antes de mandarlo al laboratorio. Ellos hacen una pruebita. Que seguramente la deben conocer. Es una tirita como de cartón. Que la meten. Es como una prueba casera. Que se hace rápido. Pero igual la muestra la mandaban al laboratorio. Pero para saber ahí mismo. Y en esa muestra el médico me dice... Como... Dios santo. ¿Qué tenés? Y me lo quedo mirando. Y viene la llama la enfermera. Una de las enfermeras ahí. Vero. Que la conozco. Me acompañaron los dos. El obstetra y esta enfermera. Durante los dos embarazos. Es mexicana. Vero. Es una genia. La amo. Es genial. Viene y me dice... No, Sammy. Mirá. Y me muestran... Como una tablita. En donde estaban los diferentes colores. Que podían llegar a salir en esa tirita reactiva. Y yo tenía todos los colores y súper oscuros. Dice... Nunca vi una prueba con tantos colores. Que era... Cada color era una bacteria diferente. Una cosa diferente. Me dice... No. Te voy a empezar a tratar. Antes incluso de que vengan los resultados del laboratorio. Con un antibiótico. Porque debe ser que es una infección muy grande. Y se te subió a los riñones. Por eso es que yo estaba toda inflamada. Y me dolía todo alrededor de las costillas. Tanto adelante como atrás. Era todo alrededor del cuerpo. Ok. Me receta. Ellos directamente acá te mandan... Te mandan la receta a la farmacia. Entonces vos tenés que ir directo a la farmacia. A retirar el medicamento. Voy a la farmacia. Empiezo a tomar esa noche del martes. El medicamento me dice... Pero igual ¿sabes qué? Andate al médico de cabecera tuyo. ¿Qué temas? Ok. Yo no tenía un médico de cabecera hasta ese momento. Así que busqué uno. Traté de buscar. Como estábamos ya con todo el tema. Esto fue la última semana de abril. Todo el tema de la cuarentena. No se puede ir de a dos. Mi inglés ya saben. Ya me han escuchado en los videos pronunciar. O en algunos blogs hablar con Zach. Mi inglés es horrible. Es muy muy pobre la pronunciación. No conozco un montón de palabras. Entonces mi comunicación es bastante fea. Bastante baja. No puedo comunicarme bien. Si bien entiendo bastante. Con un médico por ahí se complica un poco más. Por los términos médicos. En otro idioma. Entonces. Con todo el tema de la cuarentena. Y que no dejan entrar a otra persona. Así sea en consultorios. Fuera de los hospitales. En consultorios externos. Es una persona. No dejan entrar. Más de una. Tenía que ir sola. Y traté de buscar un médico que hablara español. Y no. No. No había. Entonces. Saco un turno esa mañana. La mañana siguiente. El miércoles. El martes voy al ginecólogo. El miércoles. Saco un turno a la mañana. Y me dan para. Con una doctora. Una doctora clínica. General. Ese mismo día. El miércoles. Voy con la doctora. Me dice que podía ser una infección urinaria. Pero que le parecía muy muy raro. Que me doliese. En la parte de adelante. En la boca del estómago. Y tuviese tanta inflamación. Me dice. Si es riñones. Te va a doler atrás. Te puede doler acostado. Pero adelante. En el centro. Te voy a dar. Me dio de hecho una inyección. En caso con antibiótico. Para que me pasara un poco el dolor. Y se me desinflamara. Y que no sintiera esta falta de aire. Me dice. Pero. Puede ser la vesícula. Me dice. ¿Es la primera vez que tenés este tipo de dolor? Sí. Y me exploté. Fue de un día para el otro. No es que empecé con una descomposturita. No. Fue un día. Pum. Me levanté toda inflamada. Y con dolor. Entonces. Me saca sangre. Y me manda hacer. Con urgencia. Un estudio. Que es como un escáner. Que se llama. Le dicen acá. MRI. Es como un escáner. Te hacen tomar un líquido. Unas horas antes. Te meten. También una especie de líquido. Intravenoso. Y con eso. Te hacen el escáner. Eso. Me lo iba a hacer el miércoles. Pero no tuviera un turno para el miércoles. Porque yo vi a la doctora después del mediodía. Y el centro de estudios cerraba creo que a las 5. Así que no tenían turnos. Para estar urgente. Pero me dieron un turno para el jueves. A la mañana. De primera hora. Así que el jueves. Zach me lleva. Me hago ese estudio. Termino de hacerme el estudio. Pregunto por los resultados. Me dice. No te preocupes. Nosotros los resultados. Cuando estén. Se los pasamos a la doctora. Y después la doctora se comunica con vos. Ok. Listo. Yo vuelvo a casa. Imagínense esta situación. Yo tengo el estudio a las 9 de la mañana. Me hago el estudio. 9 y media. 40. Me pasa a buscar Zach. A las 10. Ya estábamos acá. Y yo me metí en la ducha rapidísimo. Para que Zach se pudiese ir a trabajar. Porque todo esto. No tengo mi familia acá. No tengo amigos. Que estuvieran disponibles. Zach tampoco. Familiares o amigos que estuvieran disponibles. Para cuidar a las nenas. Y para llevarme a mí. Porque. Que yo no sé manejar. Pero así supiese. Si Zach se tenía que ir a trabajar. Yo podía manejar. Pero que hacía con las nenas. Porque no me dejaron entrar. Y no las iba a exponer. Tampoco con todo esto del virus. A estar en un lugar. Donde hay varias personas. Entonces. Zach se quedó. Lo dejaron entrar un poquito más tarde. El trabajo. Y yo me metí a bañar rápido. 20 minutos. 30. Media hora. Tardamos. Desde el lugar de los estudios. Acá. Me meto rápido. Y cuando estoy en la ducha. Suena el celular. Entonces Zach me lo pasa. Y me dice. Es tu doctora. Entonces. Yo. Con la ducha. Todo. Le digo. Hola doctora. Y me dice. Lo único que alcanzo a entender es. Urgencia es operación. Y le digo. ¿Qué? Porque no entendía nada. Y me dice. Tenés que ir. Ya mismo a emergencias. Al hospital. Porque hay que operar. Tenés una infección. Y yo como que no caía. Entonces le digo. Doctora. Estoy saliendo de la ducha. Dame dos segundos. Le paso con mi marido. Entonces. Ella le explica bien a Zach. Y. Sí. Me tenía que ir. De emergencias. Entrar por emergencias al hospital. Y me iban a operar. Porque la vesícula. Ya estaba totalmente colapsada. Tenía una infección. Que ya estaba afuera. Y había que operar. Y sacar todo. El. Jueves. Fue eso. El jueves. Entonces. Voy a emergencias. La verdad. Es que estaba. Con un ataque de ansiedad tremendo. Porque no entendía. Lo de la infección. Tenía que estar sola. Fue de un momento. Para el otro. Pero bueno. Llegué al hospital. Y dentro de todo. Me sentí mejor. Porque yo soy una persona. Que me duele el dedito. Y tengo que ir. A que me vea un doctor. Porque voy a estar segura. Con un médico. Me da tranquilidad. Me da seguridad. Entonces. Voy. Me internan el miércoles. El. Me internan el jueves. Perdón. Esto era jueves. Y el viernes. A primera hora de la mañana. Me operan. La operación salió bien. Me limpian. Tuve una pequeña hemorragia. Durante la operación. Pero la pararon. Estuvo todo bien. Pudieron sacar la vesícula. Pudieron limpiar toda la infección. Cierran todo. Y perfecto. Eso fue un viernes. Fue el viernes primero de mayo. El fin de semana. Ya me dejan volver a casa. Sac. Tuvimos problemas. Con Sac. Porque básicamente. Yo tenía que estar. Por dos semanas. Por todo el tema de la infección. Tranquila. En casa. Sí. Levantándome. Caminando un poquito. Dentro de la casa. Pero más que nada. Descansando. No podía hacer ninguna clase de esfuerzo. Si podía. Por dos. Tres semanas. Y lo mejor sería un mes. Pero no podía levantar nada. No me dijeron. No más de. Dos. Tres kilos. Creo. Creo. Y tenemos dos nenas. Y Sac estaba trabajando. Así que tuvimos un montón de problemas. Y fue muy estresante. El tema del trabajo. Porque los jefes no le daban los días. Para que se imaginen. Y creo que ya lo he dicho en algún video. Cuando nacieron las dos nenas. Sac. Me ha dejado. En el segundo. Con el segundo nacimiento. Mi mamá estaba acá. Gracias. Mami. Pero Sac. Fue traerme del hospital. Y dejarme con los. Con el bebé. La bebé. Y después con las bebés. Y irse a trabajar. No le daban ni un día. Básicamente. No le querían dar los días. Él dijo. Renuncio. No podemos hacer otra cosa. La verdad es que Sac. Tiene una familia muy chiquita. Con los cuales. No tiene mucha relación. Y no. Con los que tiene relación. Trabajan. También trabajaban. Amigos. También. Pocos amigos. Yo no tengo ninguno. Mi familia está muy lejos. Así que no teníamos a nadie más. Básicamente. No era tema de que él quería descansar. O hacerse una vacación. No. No teníamos a nadie. Dependemos. De nosotros dos. Básicamente. Entonces. Sí. Se pudo quedar dos semanas. Cuidarme por dos semanas. Yo una semana estuve bien. Sí. Un poco de molestias aquí y allá. Pero. Hice reposo. Caminaba muy poquito. No levantaba nada. Dieta totalmente estricta. Pasa. El día de la madre. 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 Y el lunes. Siguiente. Del día de la madre. Me despierto. Y siento un dolor de nuevo en la boca del estómago horrible. Empiezo a transpirar. Corro al baño. Porque pensé. Voy a tener vómitos. Porque me sentí súper mal. Y cuando entro en el baño. Me descompongo. De tal manera. Me caigo al piso. Empiezo a sudar. Frío. Estaba totalmente bañada. Mi pijama estaba bañado. En sudoración. En sudor. Y empiezo a gritar. Porque tenía un dolor. Que no podía controlar los gritos. Tenía un dolor en la boca del estómago. Y en las costillas. Que parecía que alguien me estaba presionando. Exprimiendo. Entra. Saca al baño. Le digo. Por favor. Llévame al médico. Yo lloraba y gritaba. Y no podía. No podía controlarlo. Me lleva a emergencias. Acá para ir a emergencias. Tenés que llamar antes de llegar. Porque si no. No abren las puertas. Básicamente del hospital. Yo a todo esto. Todo el camino gritando. Llego al hospital gritando. Me ponen intravenosa. O sea. Yo seguía llorando y gritando. Porque era un dolor que nunca experimenté en mi vida. Me ponen. Me sedan. Me hacen de nuevo. Los escáneres. Sangre. Orina. Todo sale bien y limpio. Nada. Eso fue un lunes. Me dan el alta. Y me mandan a casa. El miércoles. Martes. Bien. Yo seguía con narcóticos. Tomando por el dolor. El miércoles. Que en realidad. Te los recetan. Pero te recomiendan no tomarlos. Es loco. Y de hecho. En el hospital. Me sedaban con morfina. Que me desmayaba. Más o menos la morfina. Porque me aflojaba. De un modo. Que me dormía. Y después siempre. Como que yo. Mi cuerpo reaccionaba mal a la morfina. Cuando me despertaba. Vómitos. Vómitos. Me recetaban narcóticos. Tenía un dolor tan feo. Que yo lo sigo tomando acá. El miércoles me levanto. Y estoy básicamente. Parecía un Simpsons. Estoy totalmente amarilla. Los ojos amarillos. De toda la piel. Horrible. Entonces saco turno. Con la doctora. Con mi doctora de cabecera. Me mira. Y me dice. Esto es ictericia. Acá le dicen. Chandis. Ictericia. Básicamente. Por un problema de bilirrubina. Te pones amarilla. De hecho. Mis dos nenas. Nacieron. Con la bilirrubina muy alta. Indy. Fue a la lámpara. Estuvo varios días en la lámpara. Bajo la lámpara. Y Ogo. Se recuperó. En dos días. Creo. Y no. No la tuvieron que poner. Bajo la lámpara. No se tuvo que dar. Más tiempo en el hospital. Pero sí. Entonces. Ella. Me manda. A hacer. Sangre. Un estudio. Y me manda. Con un especialista. En. Bilirrubina. En ictericia. Voy al especialista. Saco turno. Justamente para ese día. Me hago el escáner. Lo bueno. Es que me atendieron. Siempre rápido. Si no era el mismo día. Era el siguiente. Me hago el escáner. Vio al especialista. El especialista me manda a hacer más sangre. Porque en el escáner que me mandó la doctora. Él no veía nada. Él me dice. Los estudios del hígado están totalmente bien. Me dice. Mi opinión es que quedaron piedras adentro de la vesícula. Que se han movido. Antes de que las sacaran. No las vieron. Quedaron adentro. Y se fueron a conductos. A diferentes conductos. Y están tapando entonces. La bilis. No puede ir al estómago. Y es lo que la bilirrubina está subiendo en sangre. Me manda a hacer otro tipo de escáner. Al día siguiente me lo hago. De nuevo no se ve nada. Me llama y me dice. Anda. Y aceite más sangre. Más laboratorio. Me lo hago. La bilirrubina me seguía subiendo descontroladamente. Yo cada día estaba más amarilla. Voy a ver si les inserto una fotito por aquí. Hago espacio. Para que vean la amarilla que estaba. Era impresionante. Los ojos eran casi marrones. De amarillo. Naranja. Y después que me hago los segundos. Estudios de sangre. Me llaman de la oficina del especialista. Y me dicen. Anda emergencias. Te tenemos que hacer una intervención. No se ve nada. Pero sigo insistiendo en que tenés piedras. Era mucho estrés. Ahí ya estamos en la tercera semana de mayo. Había venido. En la tercera semana de mayo. La hija del matrimonio. Del primer matrimonio de Zach. La hija menor. Que estaba pidiendo los días. En realidad para venir y quedarse conmigo. Y con las nenas. Y venía. Ella tiene una bebé muy chiquita. Más chiquita que vos. Por unos meses. Venía con la bebé también. Y con el novio. Entonces. De hecho. Ella me llevó al hospital. Porque me llamaron a la mañana. Y me dijeron. Anda emergencias. Hay que hacer una intervención. Porque. Es eso. O es eso. Así que me lleva. Me lleva al hospital. Y. Me internan. Y a la mañana siguiente. Me hacen. Una especie de endoscopía. Es una intervención. No es cirugía. La llaman. ERCP. ERCP. Es una especie de endoscopía. En donde. También pueden. En este caso. Ver. En qué conductos. Estaban estas piedras. Que el especialista decía. Que no se veían. Pero. Tienen que estar. Porque. Hay algo tapado. Hay algo cerrado. Y. También de romperlas. Y sacarlas. Por medio de la endoscopía. Así que. Si. Había tres piedras más. En los conductos. Del páncreas. Y eso. Es lo que estaba tapado. Y los conductos. Ya se habían cerrado. Así que. No solo que tuvieron que romper. Sacar las piedras. Me hicieron biopsia. También me pusieron. Stents. Para poder. Stents. Como los que ponen. En las operaciones del corazón. Que es para abrir las venitas. Eso me pusieron. Para abrir. Los conductos. Pancreáticos. Y que. Se acostumbraban. Por un tiempo. A estar abiertos. Y ya se quedarán así. Así que eso también. Salió todo bien. Al segundo día. De la operación. Ya me desperté. Con la piel. Mi color normal. Y me pudieron dar el alta. Me. Pude volver. Estaba en dieta líquida. Pude volver a comer. Para ver que todo estuviera bien. Y. Y. Finalmente. Me dieron el alta. Y volví a casa. Y a las dos semanas. Me. Tuvieron que sacar los stands. Porque pusieron unos stands plásticos. Que eran por un tiempo limitado. Así que. Después de. Eso. Que fue. Hoy es. Viernes. Fue cuatro. Hace cuatro días. El lunes. Me sacaron los stands. El martes. Tuve. Turno con el cirujano. Todos los estudios del cirujano. Están perfectos. Mis heridas. De la cirugía. De la primera cirugía. Está todo perfecto. Estoy. Sigo. Porque. Estoy con un poquito de miedo. Internamente. Con la dieta baja en grasas. Pero he probado cositas. Como. No sé. Hice esta torta. Estos días. Hicieron los vlogs. De. Una torta de ricota. Probe un poquito. Y no me dolió el estómago. Para nada. Pruebo cositas de a poquito. Y diez puntos. No tuve una descompostura. Nada. El cirujano. Me dio el ok. Para. Volver. A comer. Normalmente. La doctora. Me había dicho. Que por un mes. Que haga esta dieta. Y que después. Trate de cuidarme. Que no me. No sé. Que no me enloquezca. Y no sé. Me vaya a comer un kilo de bacon. O una hamburguesa súper grasosa. Porque sí. Me puede caer mal. La vesícula ahí. Está para regular la bilis. Y ya no la tengo. Así que. Pueden. Pueden haber cosas. Que me caigan mal. Hasta ahora. Porque la verdad. Es que de a poquito. Estoy comiendo las cositas. Que solía comer. Y nada. Me está cayendo mal. Estoy contenta. Así que. Con el tema de la cirugía. Todo bien. Ahora en dos semanas. Tengo que ver. Al gastro. Especialista. Que me hizo. Todo el tema. De sacarme las piedras. Ponerme los stents. Y el lunes. Me los saco a los stents. Para que me dé el ok. Y ya estoy 10 puntos. Porque el hígado sigue perfecto. Todo está perfecto. No tengo dolores. Como sea. Así que sí. Eso fue un poquito. De lo que estuvieron viendo. En las stories. En las stories. Del instagram. Que me sacaba fotos. De un hospital. Con el barbijo. Con la bata. Todo. En el blog. Igual. Lo van a estar viendo. Prontito. Voy a subir un blog. Tengo algunas cositas. Sobre eso. Y bueno. Nada. Les quería contar. Pasar el chismecito. Así saben. Mejor. Más completito. Y no. No medio cortado. No. Con mensajes cortitos. Que es con lo que. Que les contesté. Les agradezco. De todo corazón. Por siempre estar ahí. Por preocuparse. Hay un grupo de chicas. Que siempre. Me mandan mensajes. Y. Nada. La siento como mis amigas. Voy a decir la verdad. Porque están. Presentes. Y. Y. Sentí que me estaban. Acompañando. Nunca había tenido. Una operación en mi vida. Si bien fue una operación. Dentro de todo simple. Aunque tuve la hemorragia. Y aunque. Tuvieron que limpiar. Toda la infección grande. Que hubo por afuera también. Nunca había tenido una operación. Y. Al estar sola. Ahí en el hospital. Fue raro. No tuve miedo. En ningún momento. Ni me puse nerviosa. O ansiosa. Porque. Como les digo. Los médicos. Me. Me dan confianza. Y me siento cuidada. Pero si fue raro. Estar sola. Con todo este. Tema de la. Pandemia. Y la cuarentena. Estar sola en el hospital. En cada internación. Por un par de días. Estaba sola. Entonces era raro. Y aunque sea. Poder contestarles. Y charlar un ratito. Con ustedes. Fue. Fue lindo. Así que como siempre. Les agradezco. Y bueno. Eso fue. Básicamente. Lo que pasó. Estoy contenta. Me recuperé. Súper bien. Todavía me estoy recuperando. Pero. Por ejemplo. Ya puedo levantar a las nenas. Estoy contenta por eso. Y de a poco. Voy haciendo las cosas. En casa. De a poco. Voy comiendo. Cositas nuevas. Así que bueno. Fue. Es un video bastante largo. Estoy viendo. Los minutos. Y ya pasó. Más de media hora. Los dejo. Ya. Besote. Espero que estén. Todos bien. Siguen cuidándose. Los quiero. Y nos vemos. En un próximo video. Chao. Chao.